Hola, en esta tercera lección vamos a abordar cómo la Universitat de València es proactiva en la lucha contra la violencia machista. ¿Qué puede ofrecer la Unidad de Igualdad a una víctima de violencia machista? Desde la Unidad de Igualdad intentamos que cuando una mujer viene a denunciar una situación de violencia sufrida se encuentre en un espacio acogedor con personal que la entiende, la ayuda y está dispuesto a acompañarla. Realizamos gestiones muy variadas en función del caso. Algunas de ellas serían, por ejemplo, informar sobre la exención de matrícula en el caso de estudiantes para todas aquellas estudiantes que son víctimas de violencia de género. Según la ley 1.2004, tienen ese certificado de ser víctima de violencia de género y pueden acogerse a esa exención de tasas. También en el caso del personal, toda la flexibilidad horaria posible de la que pueden disfrutar por encontrarse en esa situación de vulnerabilidad. También las acompañamos en cualquier gestión académica que necesiten, ya sea cambios de grupo o incluso, en función de la gravedad del caso, movilidad geográfica con convenios con otras universidades. La activación del protocolo de protección de datos personales implica una colaboración con el servicio informática, el servicio de recursos humanos, para intentar proteger la identidad de estas mujeres y que en ningún caso el agresor pueda localizarlas, que sus datos no aparezcan ni en la página web ni en ningún listado. En definitiva, desde la unidad de igualdad intentamos actuar como mediadoras con el resto de centros, con las facultades en las que estudian estas mujeres o en los servicios o unidades en que trabajan y un poco facilitarles aquello que necesitan. También es importante la coordinación con el servicio de seguridad que gestiona la seguridad en todos los campus universitarios a través de una empresa externa, pero hay una colaboración muy estrecha y se aplica el protocolo de autoprotección y el protocolo de seguridad en el caso, sobre todo, de las víctimas de violencia de género que tienen una orden de protección o que están en riesgo elevado. Siempre dentro del recinto universitario, claro, nuestras actuaciones tienen esa limitación, que es todo lo que podamos hacer dentro de la universidad. Aún así, también hemos ido incrementando la colaboración con recursos externos, familiarizándonos con todos los recursos y servicios que atienden a estas mujeres y saber dónde derivarlas en función de la situación en la que se encuentren. Colaboramos mucho con el recurso que tiene el Ayuntamiento de Valencia, que es el SPAIDONES e Igualtat, que sobre todo tiene una atención psicológica a largo plazo que ellas necesitan para restablecerse emocionalmente y luego con los recursos que tiene la Generalitat, también con las oficinas de atención a víctimas del delito y los centros Mujer 24 horas. Es importante ese intercambio de información y esa colaboración que se viene haciendo desde la Unidad de Igualdad. ¿Cuáles son las acciones previstas en este tercer plan para superar uno de los obstáculos que en el módulo anterior se señalaban como fundamentales? En el segundo módulo, que sería el temor a instar un procedimiento largo y difícil y a la revictimización secundaria. Sabemos que este era uno de los motivos por los que muchas de estas mujeres no se animaban a denunciar y a activar el protocolo que implica un procedimiento largo para llegar o no a una sanción al agresor. Entonces, las medidas previstas en el tercer plan es por un lado el estudio del clima y el grado de violencia machista en la comunidad universitaria para dimensionar un poco mejor las dimensiones de este problema que sabemos que todavía no han aflorado todos los casos reales que existen. Todavía hay muchas estudiantes que no nos conocen y es importante. También la puesta en marcha del nuevo protocolo de acoso sexual por razón de sexo y sexista dándole un carácter reglamentario para que tenga un mayor peso y el expediente que implica este protocolo pueda servir de expediente de información previa en el caso de abrir un expediente disciplinario y luego garantizar a las víctimas el asesoramiento jurídico. Esta mejora de las herramientas para actuar contra la violencia machista como decíamos es la elaboración de este nuevo protocolo que lo que aporta es ese carácter integral que hasta ahora se trataba de un protocolo que regulaba las relaciones laborales en el PAS y el PDI y hemos conseguido que abarque también al colectivo mayoritario de nuestra institución que es el colectivo estudiantil y por tanto podamos atender todos esos casos de denuncias entre estudiantes a compañeros que las están acosando con quienes tienen una relación sentimental y por tanto son víctimas de esa violencia. También se ha intentado que este nuevo protocolo tenga un carácter simplificado y de alguna manera acortar esos términos esos plazos que eran excesivos y que hacía que las víctimas se sintiesen constantemente revictimizadas y tuviesen que volver a declarar lo mismo una y otra vez. Es importante el carácter profesionalizado que haya expertas en perspectiva de género y personal sensibilizado y formado que pueda formar parte de las comisiones y actuar como instructora o instructor del caso porque esa mirada es importante para no caer en estereotipos y en falsas interpretaciones del caso. Y luego es un protocolo muy orientado a proteger a la víctima tanto en el proceso mientras se realizan las indagaciones de lo que ha ocurrido que tenga siempre ese asesoramiento jurídico también con una nueva figura que es una CAP de Iniciatives es una profesora de Derecho experta en esta materia y que puede acompañar a las víctimas. También proteger en el sentido de las represalias que puede haber después de haber denunciado estar atentas a que ni en el grupo ni por parte del agresor pueda haber represalias. Otros de los obstáculos que detectamos es que la víctima no sabe a quién dirigirse la opacidad de una estructura organizativa grande como es la Universidad de Valencia y poco conocida más allá de los servicios directos que atienden normalmente al estudiantado en las secretarías o en el servicio de estudiantes es difícil conocer el resto de la macroestructura universitaria que puede resultar fría y distante y a veces se puede entender como poco proclive a prestar ayuda. Era importante también detectar esa carencia de figuras auxiliares cercanas en el caso del personal cuesta encontrar esos círculos de apoyo que tanto necesitan las víctimas a la hora de denunciar se encuentran muchas veces con un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante como veíamos también en el módulo 2. En el caso de las estudiantes pueden tener la percepción de posible corporativismo de que la institución va a tender a proteger al agresor en lugar de proteger a la víctima y de que en definitiva se van a encontrar con poca comprensión o incredulidad a cuestionarlas constantemente y veíamos que era necesario ese acompañamiento de personas con el perfil más cercano posible. Las acciones previstas para superar esta opacidad y esta frialdad de la estructura universitaria es la 16 y la 17 con la creación de los Spice Violeta en los centros así como los puntos Violeta en las fiestas universitarias. La creación también de una red de voluntariado de cada uno de los colectivos PAS, PDI y estudiantes en cada uno de los centros. Este voluntariado pasa primero por una formación es importante señalar que este curso a distancia forma parte de esos cursos formativos que estamos poniendo en marcha para que el personal esté capacitado para hacer ese acompañamiento todo aquel que por supuesto voluntariamente lo desee. Pero es importante haber pasado primero por una formación y haber entendido cómo funciona esta problemática. En el caso de estudiantes los talleres formativos se hacen en colaboración con el SEDI venimos haciendo durante muchos años talleres en la Nau de los estudiantes en el mes de marzo y ahora también hemos introducido talleres de prevención de la violencia de género en los talleres de voluntariado de inicio de curso del mes de octubre. También dentro del pasaporte cultural como actividades extraacadémicas que también de alguna manera están reconocidas. Y bueno, el objetivo es generar ese cuerpo de voluntariado en cada centro que nos puedan servir de enlace a la unidad de igualdad que por encontrarse en el edificio de la Nau en el centro cultural alejada de los campos universitarios necesita que haya una red de personas que nos puedan hacer de enlace y acompañamiento a las víctimas que puedan traerlas en caso de necesitarlo a la propia unidad y que les puedan dar toda la información sobre políticas y actividades de igualdad desde estos Espais Violeta.